Cuba recordó al mítico guerrillero cubano argentino Ernesto Che Guevara con un acto en el que se destacó el ejemplo histórico del combatiente revolucionario asesinado en Bolivia hace 50 años. Al evento que presidió el mandatario cubano Raúl Castro en la central ciudad de Santa Clara, a unos 300 kilómetros al este de La Habana, asistieron unas 60 mil personas para rendir tributo al legendario guerrillero. Donde los asistentes portaban imágenes de Guevara, el vicepresidente cubano añadió que el guerrillero fue un buscador incesante de las verdades y razones para defender y avanzar en la construcción socialista. El acto de Santa Clara es el primer homenaje al Che en Cuba sin Fidel Castro, su jefe y amigo, quien murió en noviembre pasado y que en 1967 instituyó el 8 de octubre como el día del guerrillero heroico. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.